ah no se fueron wey, pero vino otro team no? ah si vino un team, un team, un team wey va va va, voy al bin de aqui afuera, sera? voy a intentar ganar en medio pero no se date date entró alguien contigo García? no, nadie 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 conmigo, ok, aquí tengo un bote close, 155, un tío muerto, 88 le puedo poner un globo aca atras wey, empujarles pero, no se de que esos wey son malos wey, puta madre, son de teclado wey, te apunto muy rapido, te puedo revivir o no? igual no llegan, si no llegan wey, ve nomas esta apuntando de lejadura vamos a reuir ue que juego de gilad wey, lance ulti no? tengo a la candid aca, atrás estoy yo ya ya esta? 100? a tiro la candid ya se bajo, ya se baje me ganan aqui, llevo su team, muy tocadisimo no, no, falta uno me ha hecho bat, me ha hecho bat faltan dos, faltan dos, faltan dos El otro está abajo, hay uno solo arriba El otro está abajo Empujar al de enfrente, ¿no? De hecho, cuérate, cuérate, cuérate. Nada más estaba jugando con el sniper, bro Voy a rematar al revenant, estoy ahí Sí, lo remato Este equipo es una rata, bro Velo, bro Son ratas y todo, pero son platinos, bro Ese bata está solo abajo Sí, lo hice mierda Dale, voy a rematar ni yo Este wey no lo voy a dejar 50 más Puta vida infinita que le da El otro se me fue, wey Ya, ya, wey Oh, bro Menuda rata El otro se me fue, wey No lo encontré ya Aguanta, aquí hay gente, aquí hay gente Aquí abajo, aquí abajo Quiere reír, quiere reír Está, está casi roto su escudita, bro No Le empujo full, le empujo full Uh, se rijo, wey Espera el que va a caer, bro, lo apoyamos, lo apoyamos Tranqui He hecho mierda el castle, literal un tiro, literal un tiro Ok, ok, ok 37 al de arriba, wey Me voy a empujar Mate, mate los dos tíos Está cajeado tú, los tíos Me subo Ay, wey, uno se bajó y el otro me subió full Mate uno, mate uno, mate uno Una, te va subiendo, wey, ya, ya Buena, wey Muerto, buena, wey Mate uno, ahí no lo veo Barre, viene, barre Ahí lo viste, está abajo, está abajo Sí, para, para, va subiendo, roto Sube, 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 sube Bueno, wey Trae, trae linda, eh Me retiro de los Apex Games para siempre, wey Tengo hostiles, ten, 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 ten Un nuevo 8, bro Va Estoy rateando, wey Oh, sí Sí Ya, ya le quitaron la... Sí, ya la golpe Ya la rompí, ya la rompí Lo va a tener ulti Mate uno, mate uno Buena Puto es Kriznay, pero mierda Oh, me comí mi neidra Otro jugador, otro jugador Otro jugador Otro jugador Otro jugador Le quitaron la, la dilla, la wingman, bro, ya Eso es imposible, bro No, 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 literal se la quitaron, bro Ocupo pilas, si ven, porfa Guay, aquí está, viejo Sí, pero, o sea, no se la puedo poner, pues Ah, no ¿Neta? Uh-huh La quitaron, bro Le metió una verguiza a esa morra Uy, qué curado Hace como dos partidas yo, yo la, yo la eh, tenía la dilla, bro Aquí hay un imbécil ¡Lore, Capiro! ¡Empújale, empújale ese! ¡Empújale ese! Guancho la, guancho la valquiria también También deje de guanda la valquiria ¿O qué? Guanda la valquiria en el... Pues puedo hacer cambio de arma, bro Nomás estoy... Fallando Está aquí uno del carro Me echo at Voy full, voy full, voy full Estamos en Godfather Sí, aguanta la voz, yo creo, wey Sí O sea, bueno, si quieres piqueamos, bro Tienen otro equipo del otro lado Los han hecho mierda Los han hecho un tiro, literal Tansó una Godnade Mato, mato, mato Ve, ve, ponle el otro No, pues pa' qué, wey Pa' ver cómo me matan a mi carnal Un tiro, un tiro Sí, es full time 50 bloodhound 12 mi ulti, 12 mi ulti a la izquierda 12 mi ulti a la izquierda 12 mi ulti a la izquierda He echo de mierda con mi ney Roto Ah no? Bueno Un tiro, muerto, muerto, muerto Aprieta el sobre el enemigo Ese es el enemigo Esa es de ellos Cuérate, cuérate, cuérate Aquí no pega, aquí no pega Ya piqueo 45 Muerto Agarra espacio acá Tenemos un equipo acá abajo Aquí hay gente, allá hay gente Full time, full time ahí mi marca Sí Volte a ver Un tiro muerto, muerto, muerto Otro de ese lado 95 Le agarré espacio Lo maté Acá, acá, acá Van subiendo, van subiendo 100, 100, 100, 100 Son dos arriba, son dos arriba El otro le pegué 100 Le metí 100, le metí 100, lo bajé Falta la baja Mata Qué verguizas mi bro Dichos basura Dichos fucking Trash Eh, qué rollo, no me dieron puntos o qué Pero cuando me vaya van a farmear el doble No, si te vas tú No vamos a farmear nada Hay que hacer un 3, 2, 1 30 Roto Me puedo meter Bajo a la izquierda Bajo a la izquierda Bajo a la izquierda Un ulti, muerto 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 Dos adentro eh Tienen ulti de Bangalore, de vuelta eh Cuidado Mata a todos los de abajo, todos los de abajo están muertos Más que al equipo de arriba Está hecho mierda la Bangalore Corta, en el knock Vale, vale, vale Lo al Pégale, pégale No se, no ha pasado de esto Pégate el tron Pégate ahí, pégate Pégate, pégate Pégate Tienes que cubrirme El primo va a morir La ulti, la ulti Me pego acá ¿Tienes ulti de Bangalore? Si, pero no... Ya bajaron, ya bajaron Les piqueo, les bajan a la izquierda Tienen ulti de Blast Oigan, dentro Cuál está uno Rota la Conduit Estoy estuñado 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 Van a subir con un globo Estuñado Pueden focussearlo Si Van agárralo Nos van a hacer Sandwich Ya Aquí abajo, conmigo en la escalera Rota, rota, rota Tira, tira, tira Tira, tira No, se me había puesto No, se me había puesto Reloading Si volteé el equipo de arriba Me bajo Vamos a la nave o que? Eh... Pichón calma Pasito atrás No, hay un equipo de la nave Tengo un globo ¿Me pueden ver? Tengo globo ¿Te volteas a ver? ¿De donde? Ya se muerto aquí Aquí hay un moto afuera ¿Lo ven? Lo voy a disparar No, 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 no Está hecho mierda Bueno, bueno Baste volteo a Bangalore ¿Bien? Está hecho mierda Tengo una cazada Pero mátalo, mátalo Tieron una cazada De vuelta Ellos también se ha ido De vuelta Sí Entraba, por aquí adentro, ¿no? Pongo arriba De vuelta, y abajo Aquí un moto Tancho, tancho, tancho Tancho, tancho, tancho Venga una cazada Mata, mata No, no Tancho, fai Voy a matar El otro bajo Tiro con favores Siento ¿Quién queda? Esta reviviendo, revivio, revivio Atrás de los otros, muerto uno Muerto, muerto, muerto Tiro uno más, te activo la trampa si puedes Desactivó una, esta picando el vato Crackeado, crackeado Ahí hay uno, voy para el vato Ahí hay uno, voy para el vato 170 a este vato 170 a este vato 170 a este vato Sí fue, está abajo, está abajo Acá este vato Atrás me tengo otro Le chungué a este vato Se fue, se fue, se fue Allá abajo El otro está aquí en el A Vamos a guardar completo, eh Es puro solo, yo creo Me ocupo de guardar completo, bro Me ha hecho un med hit Aquí está este Allá está, mira Se está yendo a matar ¿Una rata? Sí, una rata Aquí está el batido No Pues se supone que me debe haber dado la kill, bro No Ah, de hecho aquí está un imbécil Con azul Dos rabosos Mete uno, ma Empujando a la derecha Conmigo, conmigo 150 Tiene Bacleo No era, güey Está roto, está roto Está muy tocado, está guay Río, río, río Junete el party, junete el party Conmigo, me lo pego, me lo pego Me lo pego No por la derecha No, no, no No, no No se escalan No se escalan, no se escalan La bangle, está un tiro eh Juega tranqui, juega tranqui Oh alimto, aquí va mucha gente No hay un team party ¡Viene un team party! ¡Venme un team party! Me voy, me voy, me voy Vamos al cuarto que les digo Al de aca, al de aca Pique igualmente Rota, rota, rota Tiro, tiro, tiro Mal corto, eh Los tienen corto y no vamos Hay que ir a matarlos, hay que swingarlos por aqui No se van a esperar Un tiro a la Bangalore Empujele, este un tiro Destruye la bolita Destruye la bolita Lo cae la puerta Muerto, muerto Hay gente en puente Agua es para atras Agua es para atras que nos tienen angulo Tiro, tiro Muerto No, 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 no Un tiro, un tiro Escanea uno, se va, se va Lanzo otra frag El va a atras que nos tienen angulo Los voy a ganar a deadpool, ok Las estrellas pegue, las estrellas pegue Las estrellas pegue con la red Me mata una Agua es el otro team, no tengo ulti Se va, se va, se va Se va, se va, se va Deja que pelee el otro equipo con ellos Si, si, si Rota una, rota una Del otro team ¿Donde están esos vatos, Nison? Adentro, adentro, están adentro Me salio Ok Tengo que cuidar Cuidate, cuidate Vamos a ir con daño y los matamos No, no, tranqui, tranqui, nos queda el revenant Voy a causar otro equipo Rota la otra vangalore La sol, si Va a revivar el revenant Se quedó tiro A la madre Está reviviendo el revenant debajo Rota otro La conda, la conda, la conda, la conda Dos a tiro, dos a tiro, dos a tiro, quedó uno, quedó uno Lo matas Nison, aquí ni ping No, mató el revenant, bro No lo veo, eh Lo matas Quedan dos, quedan dos abajo Rato una, rato una, rato una Me sale, el otro Empújale Lo sacan, lo sacan Tengo dos, dice Bueno Me hizo mierda con la Havok, bro ¿Halos infinito? No, no me hace una infinita, me acuerdo ¿De qué área ya están peleando de quemarropa ahora? No, 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 no Lanzo scan Subo, subo Hay uno en el escarporto abajo Atrás de mí otro Maté una Valkyria Buscan conmigo 77, muerto No Lo voy a pegar al del que está luciendo 24 Si me permita la puerta Puede que está a la derecha, si está a la derecha Tiro un tío Bangalore, aguanta, aguanta Ven por el Newcastle, ven por el Newcastle Tiro muy buenas lindas Qué pedo con ese bato, se esbato No puedo pasar El Chappi se va a perder Crackeé al Pathfinder El Pathfinder está crackeado No veo nada, el bato estoy ciego No veo nada El otro bato estaba de mi lado Escuché la puerta de Nizzle Aquí está el Bato Rota, rota, rota Está como 40 viva el balístico Rota, rota 121 la otra Mezcaras de ahí el Bato Me ocupamos que vengas para acá eh Yo tengo un Bato aquí Es Full is Team Tracker ¿Esta guarda si hay? Un pedo Date, esta mi ulti ahi Corran, 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 caiganse de ahi Aquí uno a la izquierda 30 a la vanga de la pandilla Revenan crackeado Me abri full a la derecha Estan debajo de mi Tengo un vato debajo 50 a este vato Le empujo al revenan Estan 2, son 2 Estoy muerto Me quedé atorado 25 y 18 Tira la vanga, la vanga Bueno, bueno, puedo mirar Aquí hay dorado El lojón sigue aquí La condi estaba en un tiro Sí, la condi sigue ahí El lojón también sigue aquí Ahí está la condi en la piedra 35 Güey Cuarta, muerta Agarre Tira la condi Tira la condi Este güey Están muchas cosas allí adentro Vale, estoy en el electroestrella Estás aquí arriba ¿Los voy a piquear eh? Te estoy encalabando Estoy curando Te salen, hago segunda Mate a dos Me baje Cuidate ¿Te mataste ahorita o nada? Mate a la ruina ni a la condi Multialo ángel Aquí hay un vato eh Escalé Escalé el piton Pero si de la narca Mata a la vieja No Alguan literal Le tiró un humo Estoy curando al culo Está bien, está bien, está bien Me tiró el T-Banglor también Me está avanzando Me tiró el T-Banglor también de vuelta eh Me tiró el T-Banglor también de vuelta eh Bueno, 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 bueno Easy peasy Lo voy a focusear Puedo caer arriba si quieres Pues bate Está un tiro aquí adentro Está justo en la esquina Lo maté, lo maté, lo maté Tengo el otro arriba eh Tengo el otro arriba de mí Arriba, arriba, sí Me echó más, me echó más Me echó menos 12 a wey El tía se te bajó, el de la derecha Sí Y te bajó de bombi eh En la derecha, tienes uno con sentin a tu derecha Sí, sí, pero quien te mató el de la izquierda Atira la lifeline, atira la lifeline de acá abajo Se va abajo Lo maté, lo maté 64, 64 90, 100, 120 Le pegué 12 130 Si le pones un activo ahora, puede revivir ya Puede revivir sin pedos No, no lo tiene No, no lo traigo Pues corre, wey, revivir Va No Ese imbécil se murió por la lava, bro Pero están justo acá enfrente, ¿verdad? Se va a disparar ¿Dónde? 91 Chappie eh, está reviviendo el otro Venga, tirado, le he tirado, le he tirado Aquí conmigo Muertos, muertos, todos, duro Acá está el Pathfinder Una conduit Primero piso, primero piso, primero piso conmigo Derrote el Chappie aquí Sino a los bravarios ¿Estas lo matando a tu y Angelón? Si El otro equipo ya corredor Es un Chappie conmigo Y casi bajaba uno del otro equipo, pero se corre te sueles a scan tiran ahí, salio el botón vamos a matar los de adentro en corto le llego el equipo muertos muertos los de adentro hay muertos los de adentro me chuvan me chuvan esta solo ahi caberes de tu lado caberes trae craver me tengo un chaval aguas wey esta cruzando me subo al pecho me subo al pecho a la madre con nosotros esta solo se va a pequear 100 un tiro un tiro un tiro y ese no rec que pedo ando buscando al solo eh aqui esta en frente muerto se me fallo otro tiro le pegue 80-12 se creen que me puedes reir caberes tienen pathfinder verdad si quieres intentalo y me acerco contigo con winman viene el full conmigo eh te hice grabar te hice grabar va a cular 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 es un ultimo o que? no 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 es un ultimo sin ultimo sin ultimo tienes que salir de ahi caberes muerto 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 bueno bueno me echo bat bueno no de hecho no eh voy a seguir puckeando aqui conmigo esta la lifeline el otro esta delante eh 50 empujan empujan atras de la lifeline atras de la puerta a la madre pon un escudo pon un escudo reiviendo me tengo que batear le pez 150 me estoy batiendo me estoy batiendo muerto muerto no no estes aqui me queda un choppy dentro me lo tomo rollo cuando tenemos tío ya va por aca en fin ya entra ya entra la rampa va por afuera? ay ya entró no estaba en la rampa en la rampa si que duro wey y ese gu Tobias ya otro lo otro se muerto que duro es un octein no? que se escucha no es una conduit creo no como este hay que ir moviendo ¡Están shooting at me! ¡Arkstar! ¡Grened! Hecho mierda? Más 344, que rico Digo, se va a alguien de largo Va por abajo, ah que feo me rateo bro ¡Rackeado! 73 Ah va es la compi wey Me trepa, me trepa Bye bye ¡Está riendo! ¡Aquí no la condil conmigo! Una bala, una bala Tengo dos conmigo, tengo dos conmigo ¡Lo voy a rematar, lo voy a rematar! ¡Más de esta! ¡Me otro está roto, me otro está roto! ¡Lo maté, lo maté! 10 segundos en la QE ¿Quieres agarre mi swap? ¡One shot, one shot, one shot! En la escalera ¡Va a subir! Buena pa ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Tenemos para craft food! ¡Ah chinga! ¡Tengo una loba! Una loba, primer piso ¡Uy! ¡Ya tengo una super wingman! ¡Dora! ¡Ahí va! ¡Va a primer humo pa! ¡Vete tío en E escalera y humo adentro! ¡Ve! 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 Les recarguí! ¡Ve! ¡Ve! ¡Nooo, no pude! ¡Uy! ¡Ve! ¡Somos todos! ¡Toma! ¡Yo hice 3 full! ¡No paramos aquí! ¡No paramos con la airplane wey! ¡Sí! A ver, hay una piedrita que la voy a poder hacer que... ...tendremos que... Me hacen mierda Mal smoke Es que está muy podido ponerlo ahí wey Bueno, el equipo de la... Vamos, no hay, no hay El equipo de la derecha está por afuera ahora Le quedo todo al ángulo Vamos, vamos, vamos Echos miedo a la derecha Echos miedo a la derecha, bro Muertos, muertos Último equipo, último equipo Siguen arriba, siguen arriba Sí Tienen que bajar No, va a quedar en el high y yo Tienen que bajar primero ahí No, hay que bajar el ataque El ataque Me echó bat Ok Tiene Q Camión, ajá ¿Tienes un humo? Me echó bat, me echó bat ¿Un humo para ti? No, no, para ellos, para ellos No, no, para ellos No te echaron a bat Yo soy jefe adentro, bro Tiro ulti, es buena ulti Se bajó uno Le estiro a Baskan ahora Dale, dale, dale 60 y 40 otro, wey La granada, la granada Disculpa a mi, wey Disculpa a mi Me tiro a otro humo Me tiro a otro humo 40 y 80, 40 y 80 Bueno, bueno Revenal nos subió, eh Si, Revenal nos agarró la espalda 100, 140 Buena, bro Buena, bro Ah, tenia a Winman como el video No, es que uno Es que no era mía Uno nomas desfamea con la Havok, pa, y se perdió todo Si, literal Real, or, pa La Havok es la verdadera arma de paquete, bro La verdadera arma de paquete 555 Es que voy en master Soy fucking master, bro Mi fucking regreso a master Un saludo